¡Suscríbete! 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 Ahora va... la coluna ¡Colombiana! El mexicano dice ¡Párate aquí pendeja! Ahora va la huella ¿Cuál es este cemento? Esta vieja dice... ¡No, madre! Hija... ¿De acuerdo con la abuela? ¿De acuerdo con la abuela? ¿De acuerdo? Y la grande es el parte que te pongas en arriba Tómalo, la van a volcarte para acá No, es que yo no quiero tu porquería Nada más para eso me invitan Pero te voy a tomar el más chismón Muchachas Voy a ganar la primera mujer Que se suena a la niña a la puerta Una, dos, tres, dos, tres No, no, no No, no Estoy desviendo para acá Y un favor no se van a echar un pedo Que matan a los de atrás ah 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 No me entiende Hombres Hombres Enfrente de tu pareja Enfrente de tu pareja Enfrente de tu pareja Enfrente de tu pareja Amigo Estas vivo si estas bien Móntratela de caballito Chiste su hermano ¿Quién es tu pareja? Parate ¡Fue la drape! ¡Fue la drape! Uno aquí ¡Ponte aquí! ¡Ey! ¡Idiotas! ¡Acá ponte el perejo! ¡Aca ponte el perejo! ¡Hermano! ¡Aquí! ¡Hermano! ¡Vente para acá! ¡De bolitas! ¡Aquí! ¡Viene por acá! ¡Van a dar tres vueltas! la pareja que gane, se lleva el premio a las dos cuentas del 3, dice 1, 2, 3 rápido, dice Rámlega van a dar 3 vueltas, la pareja que gane, se lleva el premio, a las dos cuentas del 3, dice 1, 2, 3 rápido, dice Rámlega y dice Rámlega Y dice Rámlega y instrumento y ¡El puto morrillo de Daniela! 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 ¡Cuidado! ¡Fijaos chichanos! Si ustedes quieren ¡Agar la patatilla! ¡Chicos! ¡Los videos de la madre! ¡Claro vamos a empezar igual! ¡Si quieren que ganara la colombiana! ¡El ronco! ¡Si quieren! ¡Si quieren que ganara mi amigo y su pareja! ¡El aplauso! ¡Si quieren que gane! ¡La pareja del bolsito! ¡El aplauso! ¡Si quieren que gane! ¡El hijo de Barney! ¡El hijo de Barney! ¡Chicos! ¡Los videos! ¡Los videos! ¡Los videos! ¡Caballeros! ¡Los videos! ¡Hasta la vista! ¡Los videos! ¡Los videos! ¡Amigo! ¡Me están diciendo de acuerdo! ¡Los videos! ¡Que ya nos vamos rápidamente! ¡Carol amigo! ¡Los demás! ¡Hasta la vista! ¡Ahhhhhh! ¡Que yo entendía! Porque el único el pueblo de su tierra ¡Cañoso! Ella se te dice el número ¿Quién quiere entre las manos Para entregarles el premio Oye, le damos un compromiso Quién quiere entre las manos, caballeros Dicen que para entregar el premio El mejor mes va a ser el que va a ganar ¡Ajuevo! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Ajuevo! ¡Dos, tres! ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran ¡Porque lo vamos a dar! ¡Porque lo vamos a dar! ¡Pero más! ¡Pero qué vamos a dar! ¡Ajuevo! ¡A la libertad de la cuarta sección Va a entregar el premio, caballeros! ¡Vamos a hacer limitar tus sentidos! ¡Haremos de esta experiencia! ¡Ahí viene el billete que va a regalar Memo Campo! ¡Fragona de tu vida! ¡Y que retome! ¡Vamos a regalar los otros dosis para la que se pareja que vino a echar de su madre! ¡Cuáles son los borrachos! ¡Chin, chines de dos! ¡Aquí es un fin!